Ahora se viene el dolor, ¿no? Si van arriba Por lo menos ya cumplimos eso Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra, gente Y hoy vengo, obviamente, muy emocionado porque por fin se viene el mazo con Shibanita tan esperado en el canal que muchos estabais pidiendo Y no es un mazo cualquiera porque os traigo una variante propia, ¿vale? En la cual vamos a jugar con Shibana como único campeón del mazo Y debo decir que me ha estado funcionando bastante bien, así que sin perder más tiempo ¡Vamos a por ello! ¡Go! Bueno, gente, aquí tenemos el mazo mono Shibana, ¿vale? Porque simplemente llevamos a Shibana de campeón como ya estaba comentando Si recordáis el directo del día de la expansión estuve probando varios mazos de Shibana más enfocado a support que estuvo muy divertido, ¿vale? El support con Soraka Luego estuvimos jugando uno de postear a Shibana con diferentes cartas que nuestra win condition era prácticamente todas las partidas Shibana. Shibana súper hinchada y Shibana comiéndose a todo. Y luego también estuvimos jugando Shibana con Aurelion Sol, ¿vale? Que yo creo que es el más popular el más repetido y el que más gente está jugando en diferentes versiones, ¿no? Pero al final el mazo siempre acaba siendo el mismo. Cambian una carta, dos cartas, tres cartas y en este caso he querido traer algo más enfocado a Midrange, que creo que es un tipo de mazo que se está perdiendo, ¿no? Con tanto agro, tanto combo, TK mazos de control muy enfocados al late. Creo que Midrange, ya sabéis que es un tipo de mazo que no me desagrada. Ya en su día tuvimos cosas muy interesantes con esos endebles. También tenemos el ejemplo de cualquier otro mazo de élites con Garen, ¿vale? Muchos de Mafia. Incluso el Gunplank Sejuani que también sabéis que lo estuve subiendo al canal y también me divertía mucho. O incluso Ase Sejuani, ¿vale? Que también es un mazo muy potente que ha estado mucho tiempo en el meta y que todavía se sigue viendo. Y también es Midrange, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra aportación con este mazo Midrange de dragones. Que si os dais cuenta no llevamos hitos. 26 unidades, 14 hechizos y como estaba comentando campeones 3. Podemos observar que obviamente nada de coste 0. Tampoco coste 1. Se dispara mucho en el coste 2 que va a ser lo que nos va a dar mucho juego. Pero no solo en el early sino también en rondas avanzadas, ¿vale? Tenemos cositas interesantes para jugar con ese coste 2. Y luego diversos spells y dragones, ¿vale? Para rellenar el coste. La partida iniciaríamos normalmente o con Heraldo en ronda 2 o conteniente. En ronda 2. Muy importante, gente, tratar de jugar esto con el contendiente. Si no tenemos por 2 un 3-2 que ya está. Pierde muchísimo valor la carta, ¿vale? Así que incluso es interesante en algunas ocasiones guardarlo a tener algún dragón que sea visible y jugarlo ya con el contendiente. Guardado a 0, gente. Obviamente no lo vamos a jugar en ronda 2 salvo que sea Musha porque estamos contra un mazo muy agro con temibles, por ejemplo. Y estamos pensando que en una ronda 4-5 nos puede echar de la partida. Esto lo vamos a intentar jugar más adelante para dar esa barrera normalmente a Shibana y si no a otro dragón para buscar esos tradeos de forma gratuita con la barrera, también para defender de forma gratuita con la barrera y poder ir hinchando nuestras unidades con esas furias. Heraldo de dragones va a ser nuestro turno 2 favorito, ¿vale? Porque esto nos acelera muchísimo el mazo y podemos jugar, por ejemplo, la Shibana en ronda 3. Que si no, nos quedamos con la ronda 3 un poco vacía. Llevamos un silencio que considero que es una carta muy fuerte. Solo una copia porque no me cabía más. Si no os gusta el estilo de mazo, ¿vale? Y queréis quitarle algo de tradeo aunque ya digo que me parece súper útil llevar tantos tradeos en el mazo, podemos hacerlo, gente. Podemos quitar, por ejemplo, un golpe concentrado que es la que tiene más coste que llevamos 3, ¿vale? Y llevar 2 silencios perfectamente. O incluso quitar una cascada que a mí me encanta porque si la jugamos con anochecer aparte de dar ese bosteo que nos sirve para salvar unidades o matar unidades enemigas nos robamos una carta, ¿vale? Reponemos mano. Pero si queréis, pues ya sabéis que como siempre los mazos son flexibles. Se puede añadir una copia más de silencio porque está muy bien para acabar con unidades ultra bufadas, con unidades de monstruos marinos contra otros dragones, con unidades que tengan regeneración, con unidades que tengan robo de vida, ilusión, cualquier cosa, gente. Y buscar un tradeo favorable. Luego llevamos, como ya he comentado, ¿vale? Que voy a ir directamente a esto, cartas de tradeo. Llevamos 3 copias de combate único, llevamos las 3 copias de golpe concentrado y llevamos la nueva ráfaga aérea, ¿vale? También 3 copias, gente. O sea, en total, 9 cartas de tradeo más luego las que nos puede ir generando Shibana cuando esté mejorada, ¿vale? Que también nos va a crear más ráfagas aéreas. Así que vamos a tener muchos tradeos, vamos a poder elegir lo que nosotros queremos enfrentar de nuestra mesa contra la mesa del rival y así ir engordando los dragones, ¿vale? Ráfaga aérea, ya sabéis, que además, si es un dragón el que se ha enfrentado al enemigo, ¿vale? Si sobrevive, se cura. Así que está bien esa curación de 2 extra. También tenemos el nido del dragón junto a la cascada como factor sorpresa, ¿no? Podemos dar ese más 1, más 1. Si justo el rival está calculando para acabar con alguna unidad nuestra, pues muy interesante para dar ese más 1, más 1 y que sobreviva. Y luego ya la podemos curar con una ráfaga o podemos buscar otro trade o si no la podemos salvar de ninguna manera. Gente, la estampamos directamente con algún golpe barra ráfaga barra combate. Por supuesto, Shibana, Shibanita, gente. No es de los campeones más rotos del juego, por supuesto. De hecho, me decepcionó bastante que el día de la expansión eché un vistazo así rápidamente a toda la gente que estaba streameando y todo el mundo tiraba por tanques. O sea, me parece que encontré uno o dos directos más que estaban jugando Shibana porque no es lo más fuerte que ha salido, ¿vale? Pero aún así no podía faltar el mazo en el canal porque es mi campeón favorito. Está bastante bien por 4, 1, 3, 4. Al atacar consigue ese más 1, más 1 esta ronda. Pena que no tenga furia en su nivel 1 y que tiene que ver a los dragones aliados a infligir daño, ¿vale? Así que no se mejora desde el mazo. Tiene que estar en juego. Pero luego ya se pone bastante interesante la cosa, gente. Por 4, 1, 4, 5 que ya sí que tiene furia y que cuando ataca consigue más 2, más 2 y vamos, tece cafés, ¿no? Porque también te mete la ráfaga para tradear que también te sirve para curar a otros dragones. Muy interesante. Si no sacamos a Shibana que me estoy enrollando muchísimo siempre me pasa esto. Tenemos otro dragón también coste 4 que junto al heraldo lo podemos jugar en ronda 3 protector llama blanca 4, 4 con furia, ¿vale? Nada más pero suficiente. Marca ardiente por 5, 1, 5, 5 con furia. Muy interesante con ese escudo de hechizos contra los mazos que se dedican a reventarnos todas las unidades a puro spell. Sabemos que al menos tenemos un dragón, ¿vale? que podemos mantener. Dragón Chirriante también otro dragón si os dais cuenta cada uno tiene su función, gente. Uno salir rápido otro que no lo puede matar hechizos y luego tenemos el dragón Chirriante que su objetivo va a ser buscar tradeos, ¿vale? Quitarnos bloqueadores molestos hincharlo contra unidades pequeñas ayudarnos a meter daño con el resto de unidades cogiendo él al bloqueador y que entre el daño del resto de los dragones así que muy bueno también coste 5 y luego llevamos 2 centilelas de la guardia de dragones al principio tenía una copia de hecho en el mazo que estuve jugando en el directo llevábamos una copia pero he visto que esto es una condición de victoria muy fuerte tampoco he metido 3 porque ha habido partidas en las que no tenía dragones por lo tanto, gente si no tenemos dragones no prepara el ataque, ¿vale? muy importante este detalle así que al final he dejado 2 copias muy bien ese coste 6 un 3-5 si tenemos dragón visible preparamos el ataque por lo tanto podemos pegar o 2 veces en nuestra fase de ataque o podemos pegar en el turno en el que nos toque defender y pillar por sorpresa al rival mente doble infinito digamos que es nuestro comodín si la partida se estira demasiado a partir de una ronda 8 gente no deberíamos de buscar que se estire ya la partida ¿vale? en la ronda 8 ronda 9 tendríamos que ir buscando ya terminar porque si no contra los mazos que funcionan muy bien a partir de esa ronda 9-10 vamos a ir bajando posibilidades pero bueno llevamos estas dos cartas para poder frenar un poquito y que todavía tengamos posibilidad de esa condición de victoria ¿no? está muy bien nos va a dar cierto control en la mesa también para que pasen el resto de dragones y consigamos hacer daño ¿vale? es por 8 un 8-8 tampoco le he hecho presentación porque creo que ya lo conoce todo el mundo tiene furia obviamente porque es un dragón y cuando lo jugamos elegimos a dos enemigos y al comienzo de ronda los aturde ¿vale? cuidadito porque no los aturden nada más jugarlos sino que tenemos que pasar de ronda para que surta efecto ese aturdir y luego llevamos a Kadregrin el infernal con furia este también como estaba comentando es la otra carta que llevamos para esas partidas que se puedan estirar un poquito solamente una copia pero si nos sale en el momento adecuado y nos estamos enfrentando yo que sé a un mazo por ejemplo que lleve monstruos marinos ¿no? que también tienen muchos bichacos o muchos mazos de ramp o warmothers que llevan bichacos también de freyor ¿no? pues para poner a nuestros dragones que son unidades de myth a la altura ¿no? con ese más 2 más 2 estén donde estén y esto sería todo gente o sea podemos resumir el mazo en dragones reactivos como el silencio la cascada el nido de dragón y cartas para tradear ¿vale? como los combates ráfagas y golpe concentrado esto sería sobre el papel pero por supuesto vamos a la práctica a darle a unas clasificatorias ¡go! bueno arrancamos gente en el día de hoy con nuestro mono Shibana a ver que encontramos en ladder y a ver si salen partidas divertidas ¿no? como siempre intentamos entretenidas diferentes diversas todo eso a ver si carga la partida no se queda colgado ¿qué está pasando? ¡hola! ¡hola! llamando vale Lee Sin claro tiene todo el sentido es que Lee Sin tiene en estos momentos gente buggeado runterra por completo ok buenísimo esto vale me podría quedar con el cueste 4 para asegurar algo al menos en una ronda atacamos nosotros no fuera atacamos en impares dos combates un heraldo ok esto esto incluso jugado luego en partida más avanzada está bastante bien porque nos permite hacer tradeos gratis ahí para ir bosteando esa furia vale entra uno metemos el aldo a ver si nos robamos algunos de los costes 4 para poder bajarlo venga va algo de lucky la Shibanita aunque sea el dragón no vale vale vamos a pasarle directamente que el si que va a jugar Soraka ya eh dos heraldos en mesa muy bien esto es lo que nos tenía que haber salido una ronda antes tío Lee Sin en mesa ya que por supuesto va a tener hechizos no que pa' duda eh mmm no se si meter esto si aunque puede ser que tire a por alguno de los 1-1 directamente con el contendiente barrera vale vale eh me imagino que tendrá otro hechizo pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo uno de maná no hay nada ahí hombre gemas evidentemente no no están a la vista de hecho ahora mismo coste 1 targon what what o sea tal ha sido la cagada vale estaba pensando ahora mismo targon coste 1 gente no sé si tiene el más 0 más 2 eh o no porque creo que es coste 2 incluso muy bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo de Runeterra comenzamos como si no hubiese pasado nada primera partida real del día de hoy con monos Ivana a ver que tenemos delante hola estamos en junio puede ser no la verdad que este mazo funciona muy bien contra el que me estabais comentando del vídeo anterior vale Soraka tankers revienta es un mazo muy meta ahora mismo también lleva bastante tiempo siendo muy muy meta vamos a quitar esto y esto esto puede estar bien vale pollete ronda 1 creo que durante mucho tiempo el ronda 1 más jugador del juego no sé si a día de hoy seguirá siéndolo vale tenemos que meter esto a ver si no nos lo tumba porque nos lo va a tumbar va a pegar directamente con lo que hace que ya no podemos bajar a Shibana en ronda 3 en serio claro porque Zampo 5 es que es buena hostia 6 por dejar a Shibana ahora abajo venga correremos con el riesgo ya que nos ha dejado esa posibilidad golpe selectivo ahí está ahí está bueno tenemos otra está complicado porque Shibana la jodienda que tiene es que para subir de nivel tiene que haber visto no es como Soraka por ejemplo que se mejora desde el mazo y eso es un asco vale pierde ahí un Skarchar imagino que ahora va a pegar directamente para atraer el dragón no nos va a dejar meter barrera si no sería muy precioso pues aquí nos da algo de respiro el problema si jugamos esto y pega directamente que va a pegar directamente ya nos mete la Skarchar nos puede tumbar pero bueno nos podemos llevar a Asse creo que no está mal porque ya no creo que tire aquí el contendiente siendo que le va a meter la Skarchar lo tirará aquí Asse a lo mejor no pega para evitar que bloqueemos o tira aquí el contendiente y esto lo deja libre o sea en todas las jugadas tenemos algo para rascar vale es que podemos salvar nuestra unidad tiramos una coste tres y nos quedamos a uno para curarlo luego podríamos con Asse ya o perder esto y meter a Shibana también es buena y pegar directamente eso también es buena aunque nos va a tirar Skarchar no lo sé tío vamos a perder esto va creo que es un buen escenario es que nada por dejar a Shibana allá en mesa vale vamos a hacerlo de esta manera es un poco risky tenemos esto para dar el más uno más uno hay que tener en cuenta que puede tener Skarchar mil ok vale Skarchar otra vez vamos a intentar llevarnos a Asse yo creo es que si si me meto un Skarchar ahí me hunde bueno estamos jugando haríamos ahí dos dos clean pero tiene mucho mana tiene buena mano ojo ahora se viene el dolor ¿no? a ver podríamos meter esto en la siguiente quedo sin mana para la ráfaga pero en cuanto lo juguemos serían más dos más dos vamos a darle sin mano cuatro uno Sibana super frágil sejuani metemos ahí eso para aguantar ese vulnerable y aquí va a haber otra Skarcha ¿no tío? por lo que veo si van arriba por lo menos ya cumplimos eso que es jodido ¿eh? vale con esto preparamos no tenemos para los dos de primeras vamos a pegar con esto con esto nos va a tirar una escarcha por supuesto y me lo voy a llevar realmente allí va no tiene nada ya madre mía y teníamos gente el combate de dragón para responder o sea la ráfaga ¿vale? teníamos la que habíamos creado más la que teníamos en mano o sea nos podíamos quitar esa Sejuani del medio como quisiésemos GG buenísima bueno gente partida super guapa la verdad porque ha sido midrange contra midrange que yo creo que es algo que no se suele encontrar mucho o sea hay muchísimo TK muchísimo combo agro desde que estamos viendo que se spamea tantísimo aguas todos los mazos del Isin ¿no? y ahora tenemos una warmoder delante o sea tenemos que ganar relativamente rápido no queremos esto ráfaga para quitarnos las primeras unidades e ir pegando y mejorar Shibana podría estar bien mejor un golpe vamos a buscar un heraldo para meter Shibana ronda 3 ¿vale? y vuelve a venir otro protector sería mejor otro dragón el festín nos puede joder mucho ¿no? porque nos tumba los heraldos ahí viene ya el festín y el horror porque se suelen llevar las dos bueno yo por lo menos en la última warmoder que estuve jugando llevaba las dos las arañitas están bien porque podemos tradear con ellas e ir inflando pero nos ha quitado el heraldo y nos ha dejado sin ronda 3 vale piedras que vamos a tratar de tumbarlas ahora con Shibana porque esto no puede ser vale haríamos 4 de daño no puede ser que nos baje a Thrandel ya en la próxima porque sería muchísimo dolor así que intentamos tiene catalizador puede ser que tenga otras piedras vale bueno no lo hemos conseguido sumamos dos puntitos más para la mejora de Shibana era lo normal no conseguirlo tiene una garra vamos tiene unas garras en mano gente lo que pasa que esto claro me obligaría a gastar el nido ¿no? gastan para uno no voy a arriesgar a gastar unas garras y pelearlas con el nido gasta ronda de ataque en pegarnos de uno pues pega de uno ya la mejoramos ahora tranquilamente vale unas garras y puede tener dos puntos de daño sueltos un festín y un horror doble festín vale ahora ya por suerte no me preocupa tanto como antes si quiere que esto no se mejore y que esto no se coma esto va a tener que gastar cosas y ya tenemos maná para jugar en respuesta así que imagino que tratará de tumbar esto ¿no? vale en principio vale tiene que ser el de cero con esto no sirve porque se golpean entre sí le golpea cero y sirve para curarle dos porque es dragón pero tiene cinco más de maná vale ahí entra la garra golpea a Sibana y no sé si quiero otro dragón abajo creo que voy a guardar maná para Rafa y Nido mejor no quiere pasar nosotros también ya son siete de maná los que hay aquí vale no sé por qué intuyo que esta va a ser la misma exponemos a Sibana o no no sé no sé siete de maná puede ser una ruinita perfectamente vamos a decirle que nada que la tire si quiere vale ya no puede entrar ruina si que puede entrar venganza un lamento y ya se quedaría en tres de maná vale a ver tiene maná todavía para tirar otro festín pero no creo ni espero que detuviese he tirado ya dos si no me equivoco y parece ser que horrores no lleva vamos a tratar de pegar ahí ahora sí que puede venir ruina que nos haría polvo como prácticamente cualquier mazo de demacia ¿no? una merda puedo sacrificar esto para dejarlo ya tostado y que si tiene una ruina se quede sin él y si no puedo gastar el golpe ya tiene tres de maná tendríamos que gastar el golpe es que por ahorrar esto pero perdemos la unidad tío no sé de todas formas este está tocado ya lo mata con cualquier cosa yo creo que vamos a tirarle así listo aprovechamos la carta fugaz si tiene un festín que lo gaste ya pues si no ha gastado un festín aquí es que no hay festín vale muy importante ese trindamer así porque ahora le podemos jugar en consecuencia si tiene atrocidad o si tiene una ruina cualquiera de las dos si decide tirarla podemos tirar nosotros el spell luego y si tira una ruina se muere el mismo podemos poner esto aquí en medio es que yo creo que va a tirar la ruina es que estoy convencido cualquier cosa que gaste y si tiro esto va a tirar la atrocidad si tira la atrocidad no puede tirar la ruina pues creo que vamos a gastar esta aunque aquí nos puede joder con una venganza es que no se que carta tiene loco no se que puede tener que es más probable que tenga ruina venganza no se la venganza al final me jodo bastantes cartas buah buah plan z al final se va a venir la ruina vestimos de rojo para honrar a los caídos no no me lo creo tiene 7 maná tiene para venganza tenemos dos contendientes en principio con shibana solo entraríamos salvo que tenga la venganza vale 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 unas garras esto me gusta vamos a golpear aquí con esto podríamos meter también daño con este sería un 5 buscando el GG no buscamos no tenemos GG hacemos el contendiente 5-5 no porque se cura 3 si tiene la venganza no prefiero repartir no en las bonificaciones no inflar solo un dragón venga va si tiene tres cartas no puede tener una ruina una venganza un cantico troll no puede tener todo vale ahora si jugamos esto y tiene ruina se jodió la cosa primero de todo vamos a pegar de la forma normal si tiene venganza aquí pues es una putada enorme pero si bajábamos el más dos más dos para asegurar que tiene ruina es una putada enorme por dos no me lo puedo creer tanto sufrimiento pensando que tiene todo en la mano y al final no tenía nada menos mal loco o sea yo pensando que tenía todas las cartas que nos hacían counter ruinas venganzas cánticos todo todo una década GG bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy con el mono Shibana como único campeón acompañada eso sí de muchísimas cartas de tradeo vale esos combates y muchos dragones espero como siempre que os haya gustado muchísimo el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like para apoyar que como siempre lo agradezco un montonazo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con legends of runterra cualquier cosa que os gustaría ver gente preguntas sugerencias y todo eso como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios o a través del chat en mis directos yugo con tres y barra baja tv que ya sé que últimamente no puedo streamear tanto como me gustaría señores pero siempre que me es posible estoy por ahí un ratillo para compartir unas partidas con vosotros además ya sabéis que podéis seguirme también en mi twitter y dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós